¡Ella llegará! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Y llegaron en bicicleta! ¡Bien Miguel! ¡Estás fuerte! ¡Estás fuerte! ¿Desde dónde vienen pedaleando? Desde... ¿Como cuántas horas nos aventamos? Como unas tres. Como unas tres horas. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jacqueline? Estoy muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué le ha parecido conocer a Miguel? Muy romántico. Cariñoso. ¿Esa flor que tiene usted se la regaló él? Sí. ¿Este pétalo? Es la de ayer. ¿Qué pensaste tú? Pensé que ahora que venían juntos se le cayó un petalito y lo tenía aquí. ¿Tú te pusiste ahí la flor? Correcto. De la buena suerte. Se quiere llevar en el pecho. ¡Ay! Desde ayer cae la guarda. Habla del corazón. Ajá. ¿Qué hicieron ayer? Ayer fuimos a cenar. Estuvimos cenando. Paseamos un poco en bicicleta. ¿De nuevo? De nuevo, sí. Oye. ¿Hiciste pierna? Sí, que me hace falta. ¿Verdad Rubén? Pero no sé, ¿qué te pareció? ¿Cómo la pasaste ayer? Me la pasé muy bien. Hablamos de varias cosas personales. De nuestras familias, lo que tenemos en común. Y, claro. ¿Fueron a cenar? ¿Fueron a comer en alguna parte? Sí, comida venezolana. ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Y quién pagó? ¿Cachapa? Yo, yo pagué. Sí, tengo que pagar. ¡Ah, legal! ¿Quién vive? Es que cuando no se dio cuenta, yo le hice el mesero. ¡Ah! ¿Usted se molestó? Sí. No, estoy aprendiendo. Muy bien. Sí. Pero esta noche voy a pagar usted. No, y te digo que quiero aclarar que es un mujerón en toda la extensión de la palabra. Me habló de sus hijos como yo quisiera que la mamá de mis hijos hable de los que tengamos juntos. ¡Ah! Sí, porque ayer no hablamos de eso. No. Cuéntanos tú. Cuéntanos tú. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene cuatro hijos. Tiene uno de... ¡Tan joven! Tiene quince, trece, once y ocho, ¿verdad? ¡Guau! Pero mira, ya sabes, hasta las edades. Sí. De tu nueva familia. Cuando algo te interesa, creo que pones un poco más de atención a lo que te están diciendo. ¿Viste madre muy joven? Sí. Y cuatro niños, mira que bien. ¿Todos hombres? Mujer, hombre, mujer y hombre. Ah, dos y dos. Ajá. ¿Y qué te dicen tus niños? ¿Por qué? ¿Por qué viniste al show? Están emocionados. ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Sí. Que me miraron y que están bien felices de verme. Ay, qué rico. Y... ¿Y qué dicen de Miguel? Que le gustó. Aprobado por los hijos, Miguel. Saludos. Saludos y castros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Que sí, que sí! ¡Papi Miguel! ¡Que no! ¡Que no! ¡Papi Miguel! ¡Que sí, que sí! ¡Que no! ¡Que no! Bueno, quiero aclarar que es una excelente madre y espero que la mamá de mis hijos se exprese así también de nuestros hijos, pero lamentablemente yo siento que estamos en etapas diferentes. Siento que yo todavía tengo unas etapas que quemar y siento que ella ya está, como que ya tiene su vida hecha y yo quiero empezar mi propia familia. Entonces, pero te agradezco mucho por venir por mí. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno. ¡Ja, ja! Entonces, Jacqueline, tenemos que buscar un hombre para ti. Ya sé que tú tienes cuatro niños maravillosos. Correcto. ¿Y quién es? ¿Tú quieres tener más hijos? Sí, es el nombre de mi vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espero que tienes cuatro tesoros que son tus unidades. Sí. Esa es la verdad. Mis amores. Los amores y eso no cambia nada. No. Podrán llegar 20 mil candidatos, pero los que no son los primeros. Entonces, el que tenga claro eso, que llame por usted. ¿Le parece? La llamamos Jacqueline. ¡Recibe el aplauso! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. 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 No.